Bueno, recién hemos entregado los primeros 24 títulos a los egresados de las pasantías que hemos hecho durante este último año con la Universidad de San Martín, como así también con la Universidad Nacional Tecnológica de la Regional AEDO, en este gran compromiso que tenemos que es poner en valor el recurso humano. Esta es la primera generación nueva de nuevos ferroviarios y es un tema fundamental, hemos podido recuperar el material rodante, el proceso de recuperación de la infraestructura ferroviaria, pero lo más difícil de recuperar es precisamente el compromiso de aquellos hombres y mujeres que tienen que desempeñar la tarea todos los días y que necesitamos que no solamente tengan compromiso y voluntad, sino también estén capacitados. Así que me parece que eso ha sido un paso muy importante. Estos egresados se van a incorporar a las líneas ferroviarias con su trabajo, con su compromiso, así que nosotros creemos que es muy importante todo el trabajo que venimos realizando en ese sentido. ¡Gracias!